Una extorsión, la típica extorsión de estos pseudo-mapuchos, mapuches terroristas. Exacto, y diciendo que es un campo, que eran centralmente, bueno, la misma historia... La machi se despertó a la mañana y dijo, ah, este campo es mío. Dinobili va a la justicia y podría acabar con los falsos mapuches. El fin de este uso, que le ha dado gracias al kirchnerismo, ahora podrían ir a la justicia. Se viene un cambio de época. Vamos a trasladarnos por un minutito a Villa Langostura y vamos a contar un caso que involucra a la estrella de básquet, nuestro querido Emanuel Yiloviri. ¿Por qué? Porque Emanuel Yiloviri, que ha hecho fuertes inversiones en Argentina, más allá de vivir en Estados Unidos, haber jugado y tener inversiones también, por supuesto, en aquel país, uno decide dónde quiere poner su plata. En el año 2004 compra un campo en la zona del lago Correntoso, compra tres hectáreas para dividirlo en 24 parcelas. A partir de que una comunidad mapuche, o pseudo mapuche, porque la verdad que las comunidades mapuches conviven en el sur de nuestro país en forma pacífica con el resto de la sociedad. Una comunidad mapuche llama Paichil Antriao, una comunidad que es muy conflictiva, muy combativa, hace un tiempo atrás y hace tiempo que tiene interrumpida una ruta que no se puede avanzar, una ruta a Villa Langostura porque dicen que es un territorio mapuche y la ruta no se puede avanzar, una ruta que beneficiaría a muchos. Cuando se enteraron que el campo, que esas tres hectáreas las había comprado Emanuel Yiloviri, automáticamente se instalaron en el lugar. Por supuesto, pensando o intentando de esta manera lograr un rédito económico a través de me quedo, me pagan, etc. Una extorsión, la típica extorsión de estos pseudo mapuches terroristas. Exacto, y diciendo que es un campo que era centralmente, bueno, la misma historia... La machi se despertó a la mañana y dijo, ah, este campo es mío, no es de Yiloviri. Bueno, ¿qué hace Emanuel Yiloviri ahora? Había intentado llegar a un acuerdo, hubo algunas audiencias... Perdón, Yiloviri, no pagues nada. El día que pagues la primera cuota no te sueltan nunca más porque es típico del extorsionador. Sí, es mafioso. Típico, típico. Bueno, ahora la noticia es que a través de su abogado hizo una presentación, hace un rato, casualmente, una vez que esto se conoció y se hizo mediático, Patricia Bullrich, entre otros, tuitearon, manifestando su apoyo, diciendo lo que viene y dice a Edu, no cedas ante las presiones, no cedas ante las extorsiones. Ahí está el tuit, miremos el tuit de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación. Todo nuestro apoyo a Manu en su disputa con los criminales pseudo mapuches. En este gobierno impere la ley, el orden y el respeto a la propiedad privada. Bueno, son siete mapuches, siete, escuchó bien, siete son. Siete mapuches que están usurpando un campo. ¿Qué pide Manu Ginóbili a través de su apoderado? Que avance el juicio de usurpación y lo desaloje. Es muy difícil desocupar un campo de siete mapuches, creo que no. Imagino que rápidamente, con el auxilio de la Fuerza Pública, los podrán correr e irse a algún otro campo de Lázaro Báez, capaz de estos campos que nunca dicen que son de ellos. Vayan a los de Lázaro Báez o vayan a los hoteles de Cristina, tómenle, mapuches, quédense con eso. Se conoce esto y tiene trascendencia, por supuesto, solidarizamos y esperamos que rápidamente solucione, porque se trata Manu Ginóbili. Y me decían a mí que hay muchos titulares privados, no conocidos como Manu Ginóbili, que están viviendo todavía, por supuesto con relato de muchos años de permisividad, viviendo esta situación. Bueno, también Bullrich, en vez de tuitear, tendría que actuar un poquitito más, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Hay que mandar las fuerzas federales, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un terreno provincial porque son campos privados. No es como en otros casos que es un parque nacional. Pero bueno, si el juez dispone que intervenga las fuerzas federales, en el desalojo, terminó la historia rápidamente. Bueno, esto como decía al principio, es un cambio de época. Y el que hay que entender, antes hago una pequeña introducción y no logro entender esta parte. ¿Por qué? No logro entenderlo, digo, irónicamente. ¿Por qué no toman los hoteles, como muy bien decían, por qué no toman los hoteles de Cristina Kirchner, de Lázaro Báez? ¿Por qué no toman las propiedades? ¿Por qué no se quedan con el dinero, los terrenos, o todo lo que ha tenido de mala manera cada uno de los kirchneristas? No, ahí no, porque ahí se le meten sus jefes. Ahí empiezan a correrlos. Ahí sí la justicia ejecuta, ahí sí la justicia mandaba a la policía, a los militares, a quien fuera necesario. No, van en contra de la gente de bien. Bien, Manu Ginobili tiene que ir a la justicia para reclamar lo que es suyo, lo que él compró, lo que él adquirió de manera honesta. Tan de manera honesta, que además es un campeón, un representante de Argentina. Un crack, una figura. Alguien que debería estar disfrutando los honores que trajo a nuestro país. Y ser venerado, porque realmente es alguien que trajo honores en un deporte. De máxima competición. Y tiene que ahora estar luchando en la justicia para recuperar lo que es suyo. Lo que él se ganó con su sudor. Que para colmo su sudor, en pos de... Está bien, ya es su carrera, él es el ganado de la plata, todo, pero... Trayendo la gloria para Argentina. Es increíble. Realmente es increíble. Y estas tierras que le están usurpando ahí en Villa Langostura. También hay que entender estos, que es otro tema troncal para mí en este video. Son falsos mapuches. Yo no tengo ningún problema y creo que nadie de la sociedad tiene ningún problema. O sea... Pero digo, con las comunidades originarias. Que además, comunidad originaria si nos referimos a los mapuches, es debatible. Porque de hecho, ellos vinieron a sacar a los que estaban previamente acá. Que eran, podríamos decir, hasta más originarios que ellos. Entonces ahí abrimos otro debate también. Porque son de ellos las tierras. Pero además, está repleto de comunidades mapuches, tranquilos, que se han integrado al país. De hecho, todo aquel que esté en este país, es argentino. Es argentino. No es ni mapuche, ni italiano, ni francés, ni alemán. Es argentino. Punto. Lo dice la constitución. Entonces, si hay grupos de mapuches que quieren ser parte de este país, bueno, están bajo la constitución. Ahora los que quieran declararse que son algo especial y que por eso pueden sacarle tierras a otros y que están por arriba de la ley. No, entonces esos son falsos mapuches. No es válido lo que están pidiendo. Son usurpadores. Alegan que las tierras le pertenecen a sus ancestros. Lo lamento, pero el mundo ha cambiado. Y como decía antes, si ellos alegan que le pertenecen a sus ancestros, hay otros que estaban antes. Entonces, esos también pueden decir que les pertenecen a sus ancestros. Sacándolos a los mapuches del medio. Así que también digamos las cosas como son. Y repito, esto me da bronca porque son hectáreas que las compró justamente con su dinero, con su trabajo. Los usurpadores buscan extorsionarlo a Genovili. Tiene que ir a la justicia. Pensemos que además esto, y que no es menor. Es una noticia que recorre el mundo. O sea que, si había un inversor que quería venir a comprar algunas tierras acá a Argentina, de afuera, poner plata, traer dólares. Ahora se lo piensa dos veces porque dice, no, miren a este famoso basquetbolista Genovili, que es argentino. Sí, vale, están haciendo quilombos. Imaginemos lo que me pasaría a mí. Si voy, soy inversor de afuera, voy a comprar terrenos en Argentina. No quiero tener que ir a la justicia y terminar en quilombos y no sé qué. No, no lo hago. No dejan mal parados. Por eso tienen que ser enfáticos estos. Tienen que ir en contra de esta gente de una manera directa. Por eso Bullrich también apoyó a Genovil en las redes sociales. Me parece que las fuerzas públicas tienen que intervenir para desalojar a todos los usurpadores de manera urgente. Urgente. Porque además, repito, cerrando, es raro que estos usurpadores nunca tocan un terrenito de los K. Nunca. Siempre es de gente de bien. Qué casualidad. Sí, tienen además unos cuantos para ir a meterse. A ver si alguna vez lo hacen, a ver si se animan. Claro, no, ahí sus jefes los liquidan. Pero bueno, me gustaría que opinen ustedes, que dejen acá abajo en los comentarios qué es lo que tienen para decir referido a este tema de las usurpaciones. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Seguro al canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo. Les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomatecomota. Hasta la próxima. Chau.